Muy buenos días, a nombre del Congreso del Estado y particularmente de la Comisión de Justicia, queremos darle la bienvenida al licenciado Fabián Buitrado Arechiga, quien es también aspirante a ocupar una de las vacantes tanto de la Consejería Ciudadana o de Jueces del Consejo de la Judicatura. Esta audiencia obedece a cumplir una parte de la etapa que marca la convocatoria respectiva y consiste en una entrevista de forma directa, puntual, objetiva, con un tiempo limitado para poder decir, pero que seamos precisos. Por ello, a nombre de la Comisión y estando presente también el licenciado Vicente Riveros, integrante o representante del Comité de Participación Social, quien también tiene la oportunidad de hacer un planteamiento. Para desahogarla, le daríamos tres, cuatro minutos para que nos dijera las razones, motivo para estar participando en este proceso, ya que han agotado parte de la etapa con el examen de conocimiento. Y que usted nos diga qué es lo que lo motiva y cuál es el planteamiento, cómo mejoramos las condiciones de las funciones del Consejo de la Judicatura a la cual usted pretende formar parte. Gracias, buenos días. Principalmente me motiva participar en esta convocatoria para ocupar la plaza de consejero juez del Consejo de la Judicatura del Estado es realizar una reingeniería total del Consejo de la Judicatura para que sea más asequible a las personas, a la sociedad y que también los empleados del Poder Judicial del Estado, en especial de los juzgados, se sientan representados por el consejero juez de la Judicatura del Estado. Esta reingeniería consiste en proponer por medio del presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco para que el Consejo de la Judicatura vuelva a configurarse de manera a como se encuentra configurado a nivel federal, integrado por siete miembros y uno de ellos que sea el presidente, otro de ellos que sea un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, el otro consejero juez, y si quieren el diseño le pudiera proponerse que los demás sean ciudadanos para que la ciudadanía se vea representada por mayor claridad. ¿Por qué esto? Porque es bueno la proposición que se hace de que se integre por medio o se equipare al Consejo de la Judicatura Federal, porque entonces los magistrados también se verían representados y tendrían injerencia en las decisiones que se tomen en el Consejo de la Judicatura y básicamente los jueces que se vean verdaderamente representados por el consejero juez. Y que este consejero juez sea sensible hacia con los empleados de menor rango en relación a su presupuesto para sus ingresos y percepciones, debido a que hay una gran disparidad en las cantidades que ganan las personas auxiliares, secretarios, notificadores, a las que ganamos un juez y un magistrado. Y quieran o no, el trabajo, como dicen por ahí, el trabajo de la talacha de un juzgado, pues la hacen estas personas, los auxiliares, los notificadores y los secretarios. Y entonces sí es necesario que el consejero juez se sensibilice y se ponga a disposición de todos los empleados del Poder Judicial para que escuchen sus necesidades que básicamente no han sido escuchados. Entonces, esta proposición de la reingeniería del Consejo de la Judicatura a aumentarla al número de consejeros a siete, es acatando la reforma constitucional que se hizo en 1994 por parte del presidente Ernesto Cedillo Ponce de León y que se permeó en la reforma del artículo 100 de la Constitución para que estableciera el Consejo de la Judicatura Federal se hiciera cargo de las funciones administrativas del Poder Judicial y encargado de la vigilancia y disciplina de los empleados del Poder Judicial. También esta reingeniería va a impactar en que la sociedad va a verse escuchada con motivo de sus quejas y denuncias en contra de los funcionarios que realizan actos indebidos y de corrupción. Y que estas quejas y denuncias pues lleven a un buen rumbo y que efectivamente si el funcionario prometió alguna irregularidad se hacen sancionados como lo establece la ley. ¿Es cuánto? Muy bien. Le cedemos el uso de la palabra al representante del Comité de Participación Social. Gracias, diputado Hugo. Doctor, clara su exposición. Le pediría ahondar un poco más en esta parte de además de homologar, de su propuesta homologar con el ámbito federal. ¿Cómo hacer, entendiendo que siempre existe un vencedor y un vencido en una disputa jurisdiccional, quien seguramente perdió el juicio no tendrá la mejor opinión o un asunto de condición humana, pero cómo hacer para mejorar ante el descrédito, no lo digo de manera particular, que vive el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial y que nos dedicamos a cualquier parte del ámbito público, por buena parte de la ciudadanía. ¿Cómo hacer para mejorar esta percepción del Consejo de la Judicatura en cuanto al ejercicio de sus funciones y particularmente de ser el órgano interno de control, la Contraloría del Poder Judicial? Bien, como acertadamente lo dice usted, en una contienda jurídica siempre existe un vencedor y un vencido. El vencido generalmente percibe que la sentencia o la resolución en su momento se encuentra inmiscuida de corrupción, pero lejos de eso existen los medios ordinarios y extraordinarios de defensa para si efectivamente el juez se equivocó en su opinión jurídica en el fallo, pueda ser revocado, modificado, confirmado. Sin embargo, hay una reforma constitucional que se elaboró en el 2011 con todo esto de la oralidad que se llama justicia restaurativa y que se establece en los métodos alternos de solución de conflictos. Estos métodos alternos de solución de conflictos están permeando mucho actualmente los conflictos jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque mediante la conciliación y la mediación las partes dirimen su conflicto y así quedan a gusto. Y eso lo elevan a una sentencia ejecutoriada aprobada por el Instituto de Justicia Alternativa. Y lo único que nos corresponde a nosotros es ejecutar ese convenio o contrato celebrado o acuerdo de voluntades por las partes. Y ya entre menos intervenga la función jurisdiccional, creo que la satisfacción de las personas es mayor. Entonces sería dar publicidad como parte del Poder Judicial de la Judicatura al empleo de los medios alternos ante el Instituto de Justicia Alternativa y a los centros privados de mediación. Gracias. Muy bien, pues agradecemos mucho su disposición de haber acudido y haber cumplido con una de las etapas más de la convocatoria en la cual estoy participando. Una felicitación de parte nuestra. Al contrario, muchas gracias. Éxito. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. A nombre del Congreso del Estado, particularmente de la Comisión de Justicia, queremos darle a usted María Luisa Vallejo González la bienvenida agradecerle y felicitar que esté cumpliendo con una etapa más de la convocatoria la cual usted aspira como consejera del Consejo de la Judicatura de Suprema General de Justicia en el Estado de Jalisco está presente el licenciado Vicente Viveros quien es representante del Consejo de Participación Social y un comité y un servidor como diputado integrante de la Comisión de Justicia sé que el tiempo es breve pero queremos otorgarle tres, cuatro, cinco minutos para que de manera puntual objetiva nos diga cómo visualiza la estructura, el funcionamiento lo del Consejo de la Judicatura y qué es lo que usted está proponiendo y la motiva a participar en esta convocatoria tiene usted el uso de la palabra muchas gracias primeramente les agradezco por su tiempo de escucha y esta oportunidad me voy a contextualizar el plan de trabajo que presenté sabemos que en estos tiempos ya en este siglo la tecnología y la inteligencia artificial ya nos han alcanzado y que han sido un factor muy importante para resultar en los procedimientos jurisdiccionales sin embargo mi plan de trabajo va enfocado a algo indirecto que viene siendo el manejo del archivo que prácticamente se ha hay que actualizarlo es un área que está un poquito olvidada rezagada necesitaríamos ponerlo a la vanguardia incluirlo en el ecosistema jurídico que ahorita tenemos para que al tener un mejor manejo en el archivo también esto le pueda dar impulso y rapidez a los mismos procedimientos puesto que es una de las grandes quejas de la sociedad jurídica el tiempo del manejo del procedimiento en cuanto a la extracción de los expedientes y al manejo de los ojos para ello como consejera tendría que implementar un plan de trabajo iniciando con elaboración de una iniciativa formal que tenga una justificación una motivación muy bien planteada con respecto al contexto jurídico a la protección de los derechos humanos de quienes participarían y de las responsabilidades de quienes también colaborarían en este proyecto nos enfocaríamos a revisar el tema de los recursos humanos y materiales que se necesitan para llevarlo a cabo como es en el tema de recursos materiales pues necesitaríamos accesar a estas reformas de avance en la tecnología como son lectores de códigos bien sea de barras o QRs de atendiendo lo que nos dé el presupuesto y el alcance del manejo tendríamos también un servidor donde actualizaríamos y guardaríamos la información de manera segura para poderla manejar con los medios de protección en cuanto a la transparencia y la protección de datos y manejaríamos también el tema transparente del concurso para la adquisición de los materiales que estamos necesitando obviamente en todo momento observando la normatividad con esto alcanzaríamos buscaríamos esa actualización para que esté ahora sí que a la par de lo que ya hemos avanzado en todo el contexto jurisdiccional les puedo comentar en cuanto a los recursos humanos podríamos contar inicialmente con seis personas seis auxiliares tendríamos que dividir el trabajo como lo haríamos separando separando el plan de trabajo y las especificaciones de cómo se elaboraría entre lo que ya tenemos en el gran archivo para crear una clara una claridad en la búsqueda y que esté muy bien relacionada con el espacio físico en el que se tiene el expediente de tal manera que el expediente que salga sería leído y el sistema se crearía un software apoyados del área de informática del propio consejo donde en ese software podamos actualizar o usar también un poquito de inteligencia artificial para que podamos resolver ciertos problemas en el manejo de la tecnología como puede ser saber cuando el software necesita actualizaciones si los insumos que tenemos ya están terminando que son resoluciones de problemas donde ya estamos complementando ahí la de inteligencia de la información por tiempo también le vamos a acelerar el uso de la palabra al ciudadano de Vivero representante del comité de participación social para que haga su pregunta muchas gracias me aviso por tu disposición una parte importantísima la cuestión del manejo de los archivos en el Poder Judicial que por cierto ya llevo alguna vez al órgano garante de transparencia y al Poder Judicial a una disputa que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya hace algunos años pero además del tema de los archivos que no omito la importancia y la ignorancia que le han dado no solamente el Poder Judicial sino la mayoría de los presentes públicos en historia reciente del país ¿cómo hacer desde la posibilidad de que accedas al Consejo de la Judicatura como representación ciudadana para mejorar el ámbito de la rendición de cuentas del Poder Judicial como órgano interno de control del mismo Ok a través de tenemos nuestras comisiones y a través de la vigilancia de los órganos nosotros como consejeros podemos estar monitoreando y teniendo un control de precisamente de la rendición de cuentas tanto de los funcionarios como de los propios órganos en el uso adecuado de ellos Gracias Por el momento sería todo y agradecer de la comisión su disposición de haber cumplido con esta parte de la comisión Muchas gracias Prueba 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 Sí, sí, sí Prueba No me siento Bueno Muy buenos días A nombre del Congreso del Estado y de la Comisión de Justicia le queremos dar a usted ya a Elizabeth y a Melina de Arenas una vez más la bienvenida me da gusto que volvemos a encontrar y él tiene no sé quien tenga más suerte que usted o nosotros Gracias Lo vamos a coincidir en esta entrevista que es parte de la etapa de la convocatoria de la cual usted está participando lo felicitamos y de acuerdo al formato que se ha autorizado es que en un breve espacio o en un día la razón o cómo visualiza usted el funcionamiento del Consejo de la Administración que está proponiendo cómo le gustaría a usted desempeñarse de llegar a ser consejera o para una de las consejeras que se están nombrando por este conmigo ¿Quieres que la palabra a la mujer? Gracias primero que nada buenos días y igualmente es recíproco es un gusto nos tocó volver a coincidir en este nuevo proceso cosa que me da mucho gusto y bueno la idoneidad o las razones por las cuales yo decidí participar en esta convocatoria para ocupar una consejería del Consejo de la Judicatura del Estado pues es precisamente por toda la trayectoria experiencia y sobre todo las ganas de mantener este Estado de Derecho en el Estado de Jalisco la suscrita me desempeñé en primer término hace algunos años ya como auxiliar judicial en algunos juzgados civiles mercantiles familiares posterior de ahí fui defensor de oficio en materia penal en segunda instancia con adscripción a la primera sala y a la sala auxiliar asimismo posterior a ello fui secretario relator en el Consejo de la Judicatura donde me desempeñé como secretario de la Comisión de Contraloría antes de ser secretario de la Comisión de Contraloría fui secretario relator de la área de disciplina de la Comisión de Disciplina donde obviamente veíamos todos los procedimientos de quejas y de responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial del Consejo de la Judicatura también fui secretario de las Comisiones Sustanciadoras de Conflictos Laborales y bueno ocupé la secretaría de una relatoría de una consejera donde veíamos pues el funcionamiento de las cuentas el funcionamiento del pleno todos los temas relacionados con la administración con la disciplina con la carrera judicial Contraloría etcétera posterior a ello también estuve como relatora en la primera sala penal también estuve como relatora en la octava sala civil fui mediadora y posterior a ello fui coordinadora de capacitación en dicho instituto y también fui coordinador general del jurídico de lo que fue la Fiscalía General cuando estaba subsumido la Secretaría de Seguridad Pública con la Procuraduría de Justicia que ahora es solo Fiscalía del Estado y en esa área pues me tocó llevar a cabo todos los trabajos de implementación del sistema adversarial acusatorio por lo que veía a los operadores del sistema de policía policía preventivo el que es el que hacía el primer respondiente que fue algo un tema un trabajo muy interesante también me tocó trabajar el tema de la implementación de la área de medios de mediación de mecanismos alternativos de solución de controversias con su nueva ley nacional y con tanta con tantas cuestiones novedosas que han surgido bueno ya no tan novedosas porque son ya de algunos años pero que creo que todavía le falta por ahí un poquito de impulso para que se puedan concretar y también posterior a ello estuve capacitando a varios de los operadores de este sistema en diversas universidades como el ITESO la misma Universidad de Guadalajara en la Universidad Autónoma soy docente en la Universidad Marista y también suplente docente en la Universidad de Guadalajara de diversas asignaturas sobre todo en materia constitucional en materia de derecho penal y bueno creo que todo esto que les he platicado un poquito de esta historia me da la posibilidad de estar aquí de ser parte de esta convocatoria para aspirar al cargo de consejera y bueno de las propuestas que yo tengo para el consejo hay dos muy particulares que es un mundo de trabajo el que se puede hacer hay mucho por hacer en materia de justicia en estos tiempos en nuestro estado pero sobre todo me inclino mucho al tema penal donde hemos visto que acudes a una audiencia yo lo he hecho como defensor particular como asesor jurídico de víctima y te das cuenta que en el momento de la audiencia por varias cuestiones la persona activa o que está señalada como probablemente responsable tiene que salir se va y la víctima se queda en ese espacio de una respuesta y qué pasa o qué va a pasar creo que aquí debemos de ejercer una coordinación y una colaboración interinstitucional son varias las instituciones que participan en este sistema de justicia penal y creo que deben establecerse conversatorios donde logren establecerse políticas criminales para el estado de Jalisco que sean benévolas para la respuesta de justicia en materia de derecho penal y otra de las propuestas es consolidar justamente estos mecanismos alternativos de solución de controversias hay tres planos de intervención a partir de este tipo de procesos que es el de gestión el de prevención y el de solución creo que esto nos da una posibilidad no sólo de intervenir o de acompañar a las personas a las partes que tienen un conflicto con la norma penal y con el tema penal sino que ir más allá un poquito en cuanto a temas de prevención y la misma ley nacional de ejecutación de penas nos da la posibilidad de que posentencia incluso puedas tener una intervención con la gente que está cumpliendo una condena que si bien la ley establece que sólo formaría parte del plan de cumplimiento de su condena bueno puede ir más allá trasciende más allá en cuanto a considerar una mejor reinserción y lo veo yo en un tema de prevención si ya estuviste aquí en este espacio con un conflicto con la norma penal cómo podemos hacer para que eso pueda desaparecer y obviamente el consejo de la judicatura es quien se encarga de la administración de justicia y creo que es uno de los entes de gobierno que debe estar preocupado y debe estar pues con todas las ganas ahí para para dar una respuesta a la ciudadanía en cuanto al tema de justicia y los mecanismos alternativos bueno para mí soy creyente soy devota si lo puedo decir así y es algo magnífico que podemos explotar a muchos en muchos aspectos incluso en los mismos juzgados creo que los secretarios conciliadores pueden certificarse pueden recibir una capacitación para que puedan desempeñar como esta parte del desahogo de las audiencias conciliatorias pero con todas las herramientas que se requieren para poder lograr un buen convenio un buen convenio perdón y concluir con el conflicto no solamente archivar un expediente sino realmente llegar a las necesidades que tienen las partes que están inmersas en una situación de conflicto muy bien gracias gracias por el tiempo también y con la idea de que el comité de participación también pueda participar le vamos a ceder el uso a la palabra en tu caso en tu caso en particular elizabeth que hemos tenido la fortuna de coincidir ya en más de una ocasión en esos menesteres yo no tenía ninguna pregunta salvo la de felicitarte en verdad felicitarte por por la convicción con la que con la que concursas con la que participas en estos ejercicios y teniendo clara tus capacidades que nos expresas no solamente por escrito sino sino de manera verbal con mucha vehemencia y qué bueno que lo haces así porque en verdad esa pasión que le pones a veces hace falta en el ejercicio en el ejercicio público muchas felicidades y muchas gracias 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 Pedro pues agradecemos su participación y la felicitamos por haber cumplido una etapa más y le deseamos la mejor de las suertes muchas gracias yo solo un comentario nada más yo espero que este proceso si culmine de otra manera porque con ese entusiasmo con el que menciona Pedro que lo hago efectivamente confío y confío porque confío en que Jalisco debe mantener su estado de derecho muchas gracias que tengan bonito día ándale pues muchas gracias muy buenos días buenos días a nombre del congreso del estado y particularmente las de quienes integramos la comisión de justicia de este poder legislativo y así también a nombre de quien forma parte del comité de participación social liciado Vicente Viveros le estamos dando la bienvenida y lo felicitamos por también cumplir y estar presente en una etapa más de la convocatoria de la cual usted está participando para ocupar una de las consejerías y pues de acuerdo a los tiempos y el formato que se ha autorizado le vamos a conceder un espacio de tres cinco minutos para que nos pueda exponer este cómo visualiza cómo considera el funcionamiento todo el trabajo que el consejo desempeña qué propone cómo presidente mejorarlo qué es lo que lo motiva y más que decirnos currículos que muchos participantes nos dicen tenemos su ficha biográfica entonces vamos al punto qué es las propuestas que usted hace para mejorar el funcionamiento de este órgano jurisdiccional que está usted participando gracias diputado adelante muchas gracias bueno su servidor Sergio Castañeda el plan de trabajo que presento ante ustedes para desempeñar en caso de ser seleccionado como consejero de la Judicatura de Estado de Jalisco es alineado a los objetivos de desarrollo sostenible implementados por la ONU en el plan 2030 que de qué se trata esto bueno yo pretendo dar continuidad seguimiento a lo ya implementado por el consejo de la Judicatura en cuanto a los juicios en línea quizá dar más promoción a ellos dar mayor publicidad para tener mayor alcance a la ciudadanía también el propio plan de trabajo establezco ahora con la publicación de la nueva ley de medios alternos de disolución de conflictos implementar esto en aquellos casos que el consejo de la Judicatura forma parte en aquellos casos de responsabilidad de servidores públicos para llegar a una impartición de justicia pronta rápida expedita y no perder tanto tiempo en los procesos de responsabilidad contra servidores públicos y llegar a la mejor en una implementación de más de medios alternos a una solución de dicho conflicto cuando fueran faltas no graves y así mismo como tercer punto lo que presento ante ustedes en ese plan de trabajo es la capacitación de los servidores públicos para lograr ante ellos ¿verdad? y en una segunda etapa ante los ciudadanos ante los abogados una programación neurolingüística diferente a la que tenemos para tener ¿cómo poder decirlo? una visión diferente más amistosa más amable para utilizar las tecnologías de información y los juicios en línea los chatbots para los juicios que puedan ser objeto de dichos medios llevarlos a cabo en esa materia sería mi plan de trabajo muy recibido le agradezco le vamos a dar el uso de la palabra al comité de participación social para que haga su planteamiento buenos días Sergio primero felicitarte gracias tal vez todavía no lo sepas pero fuiste una de las calificaciones más altas en la evaluación del comité de participación social apenas sesionamos ahorita a las 9 de la mañana donde se dieron a conocer los resultados y dejaste una muy grata impresión entre todos los integrantes del CPS quienes nos acompañaron en el proceso de la academia en el ámbito profesional que acompañan al CPS en estos procesos teniendo en cuenta lo que nos dices y que lo valoro mucho en cuanto a la reprogramación de los lingüistas que tenemos que tener porque para ti que eres un experto el diputado que también lo es pero para el resto de los mortales a veces entender el lenguaje jurídico en el que se desenvuelve los juzgados en el país yo hago una mala broma le digo a veces hasta los abogados que forman parte de las dos partes que contienden tienen que preguntarle al juez qué quiso decir con la sentencia porque es tan churriguresca que es compleja de entender pero en ese sentido ¿qué propone Sergio para ir cambiando la percepción que tiene buena parte de la ciudadanía razonada o no justa o no sobre la corrupción que puede permear en el poder judicial como en el legislativo como en el ejecutivo o como quienes nos dedicamos al ámbito público algunas veces bien ganada otras no pero que sin duda subyace en buena parte de la sociedad y siendo el órgano el Consejo de la Judicatura el órgano interno de control el órgano de vigilancia del poder judicial pues consideraría gracias diputado consideraría que al igual que en otras instituciones públicas que han venido siendo reformadas por este Congreso en diversas legislaturas también que en el propio Consejo tuviéramos en cuenta aquel principio que rige ahora a las elecciones máxima transparencia publicidad dar publicidad entonces mediante la máxima transparencia este principio a las sentencias a las estadísticas que nos arrejaran los resultados de los juzgados que son competencias de nuestro Consejo de esa manera creo yo que podríamos dar a la ciudadanía mayor certeza mayor confianza certidumbre hacia el haber hacia el desempeño de nuestros jueces incluso por ahí también mencionaba en el plan de trabajo mediante la interoperatividad firma de convenios en el caso concreto quizá con el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco asumir un compromiso de publicar las sentencias de manera pública con datos de Estados como ya lo venimos haciendo en el ente público en el cual laboro actualmente y eso pues bueno creo que le da cercanía certeza a los ciudadanos y mayor confianza en nuestras actividades pues felicitarte por tu participación y estar cumpliendo con una etapa más de la convocatoria y te deseamos el mejor de los éxitos agradecido con ustedes gracias muy amable permiso sí a ver este perdón presidente estoy yo en la de las entrevistas está parado no he escuchado tengo que ser presente o qué indicación hay adelante 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 gracias gracias sí sí claro que sí con gusto a ver sí yo participo en la sesión y si puede usted conducir todo con todo gusto y para participar nada más y hacer el corum de la comisión adelante sí gracias gracias Jorge Antonio Nava Pérez sí ok a nombre del Congreso del Estado y particularmente la de la Comisión de Justicia le queremos dar la bienvenida y felicitarlo que esté cumpliendo con una etapa más de la convocatoria de la cual usted está participando para las consejerías o formar parte del Consejo de la Adjudicatura del Supremo Tribunal de Justicia está presente el señor Vicente Viveros es integrante del Consejo de Participación Social y su servidor integrante de la Comisión de Justicia de acuerdo al formato y lo que se ha autorizado le vamos a conceder para que nos diga no su currículo no en qué ha funcionado sino qué está proponiendo cómo mejoraría el funcionamiento la estructuración o lo que a usted lo motiva participar en esta convocatoria para una de las consejerías del Consejo de la Justicia tiene usted el uso de la palabra bien gracias hasta por tres y cinco minutos disculpe que es el tiempo autorizado para todo no sé si está prendido el micrófono pero sé que se va a grabar bueno antes que nada buenos días muy amables la oportunidad para tener la entrevista si tenía pensado decir qué cargo se había ocupado fundamentalmente porque estoy esperando a la consejería como juez de primera instancia pero se puede obviar básicamente el planteamiento tenía que ver con a partir de esta trayectoria identificar algunas necesidades de la judicatura o algunas áreas de oportunidad y justamente en parte en eso es la motivación evidentemente acceder a una consejería como juez de primera instancia pues sería un logro profesional o laboral pero me emociona o me hace sentir pues esta participación poder contribuir en la mejora de la judicatura medularmente el plan de trabajo se había establecido por más puntos me parece que cerca de nueve diez puntos abordaría tres de manera muy concreta pues apostarle la tecnología es un aspecto común en muchos ámbitos de pronto no lo ha sido tanto en la sustanciación de los procesos me parece que la apuesta en ese sentido sería reducir tiempos es uno de los aspectos que se advierte bueno como juez de control de primera instancia lo advierto pues parte de lo que le genera mayor merma a los usuarios es el tiempo que tardamos y está mal visto o se considera que es lenta la forma de impartir justicia básicamente en eso sería una apuesta también hay un aspecto que tiene que ver con la infraestructura estoy convencido pues de que un área de trabajo adecuada con buenas herramientas no solamente la mejor tecnología o la mejor manera de utilizarlo para el usuario si de por sí es un trámite lento en un local poco adecuado poco cómodo termina por ser mucho más incómodo respecto al personal pues tener mejores herramientas en las que prestar el servicio me parece que también puede abonar a un mejor funcionamiento el último aspecto a destacar de estos tres que considero preponderante sería hacer un análisis de lo que ya se está haciendo bien corregir algunas áreas de oportunidad y que estos tres ámbitos acompañados o parejados de otras aristas o otras circunstancias que se pueden trabajar genere como consecuencia un aspecto que tiene que ver reducir tiempos que insisto es algo muy sentido por quienes son usuarios de la administración de la justicia que se pueda reducir costos que se le pueda dar otro destino y cargar un poco menos la mano al personal yo estoy convencido de que el poder judicial hoy en día es lo que es gracias al personal las personas que lo integran entonces sería abonarle estos 13 aspectos y como consecuencia última pues mejorar la percepción de la impartición de justicia y generar en la manera posible mayor confianza en quienes acuden a recibir este servicio muchas gracias espero haber sido suficientemente completo y apelamos a su comprensión por los tiempos y el número de participantes le vamos a ceder el uso de la palabra al ciudad viveros para que haga su participación y su cuestionamiento muy amable diputado Jorge me nació la pregunta ahorita debía haberse la hecho algún otro de los participantes que concursa para el cargo consejero juez al final del día espero que seas electo terminarás tu periodo y regresarás a tu juzgado este cómo hacer como órgano de vigilancia como órgano interno de control del poder judicial representante de los jueces cómo mantener esta línea del deber ser cuando hay que sancionar abrir un procedimiento de responsabilidad etcétera a un compañero compañera de profesión situación que no tienen la carga tan intensa quienes representan a los ciudadanos en el en el consejo de la judicatura ya que el espíritu es otro de la representación ciudadana frente a la representación de la presidencia del consejo de la judicatura siendo el presidente del poder judicial y la representación de los jueces bien gracias le agradezco yo también espero ser electo este sea el primer aspecto en la segunda circunstancia pues es parte de lo que uno asume en esta aspiración cumplir con el deber o hacer lo que se tenga que hacer respecto del cómo hacerlo bueno el andamiaje está trazado creo que a lo mejor apunta más la pregunta al como compañero qué empatía o qué sensibilidad y justamente pues creo que pasaba por lo que inicialmente se expuso generar mejores a lo mejor generar mejores condiciones por ejemplo respecto del retraso hay plazos que hay que observar y en fecha reciente lo analizaba para una persona que espera seis meses para una audiencia pues es mucho pero para un juez que a lo mejor conduce mil quinientas dos mil causas pues es razonable entonces creo que generar mejores condiciones y colocar al servidor público en un rango de menor vulneración en cuanto a no cumplir con sus obligaciones porque hay condiciones a lo mejor no tan favorables pero la obligación sigue siendo la misma y hay que cumplirla e incumplir la carrera a la consecuencia como una posible sanción creo que podría construirse desde este ángulo y pues si hay necesidad de sancionar pues como dicen la ley es dura pero pues es la ley tiene que cumplirse muy bien muchas gracias a ustedes queremos agradecerle su participación y felicitarlo por cumplir también la etapa esta de la convocatoria y desearle la mejor de las suertes muy amables que estén muy bien pasen buen día con permiso hasta luego ¿quién? Felipe va a llegar ¿ya llegó? ¿ya llegó? no, vamos a pasar a la señora Pedro él estaba a la señora Pedro por fin de cita a la señora Pedro ah, la señora Pedro lo vamos a adelantar pero no me está aquí en la señora Pedro Siqueiro Pedro Pedro la 48 tome asiento por favor su nombre completo Pedro David González Sequeira David ¿qué? González Sequeira me permite tantito claro que sí a favor a nombre del Congreso del Estado y particularmente la Comisión de Justicia y quienes nos acompañan aquí también del Comité de Participación Social licenciado Vicente Viveros queremos darle a usted licenciado Pedro David González la bienvenida y que estemos desahogando esta etapa de la convocatoria de la cual usted está participando para ocupar una de las vacantes me permite un segundo tantito a favor y continuando le deseamos la mejor de los éxitos y de acuerdo a lo que se ha autorizado para desahogar esta entrevista de manera directa y personal le vamos a otorgar un espacio de tres a cinco minutos para que nos pueda exponer usted su visión sus propuestas de cómo mejorar el funcionamiento o la eficacia del Consejo de la Adjudicatura no decirnos su currículo ya lo tenemos aquí agregado pero sí las propuestas lo que usted lo motiva a participar y qué propone para el mejoramiento adelante primero que nada muchas gracias primordialmente mi intención o mi propuesta de trabajo va encaminada al mejoramiento sobre todo de la calidad de vida de los funcionarios judiciales porque soy un firme creyente de que mejorando la calidad de vida a los servidores públicos judiciales puede mejorar la impartición de justicia me explico esto digamos que implicaría un plan integral por así decirlo yo tengo más de 10 15 años de experiencia como litigante entonces pues mi día a día es estar en los juzgados estar en digamos que en ciudad judicial y también en el interior del estado que es un punto muy importante que también voy a tratar y pues es algo que nosotros vivimos que uno como abogado vive el tema de ver al personal judicial también como están sobrecargados de asuntos y demás entonces quizás con un mejoramiento a lo mejor en sus emolumentos en la apertura de más órganos que sea un plan integral que permita brindarles esa oportunidad para que la impartición de justicia sea de una manera más digamos que integral también es una realidad que pues parece ser que son dos universos distintos la zona metropolitana de Guadalajara con el interior del estado he tenido oportunidad de litigar en bastantes municipios del interior y a veces si las instalaciones del interior del estado pues son una realidad diametralmente opuesta a los juzgados que están aquí en la capital entonces digamos que como para complementar lo ya realizado respecto a la justicia digital y al programa que se instauró el año pasado apenas si se buscaría como parte de la propuesta que esto con un mejoramiento obviamente de instalaciones y de equipamiento principalmente que se pueda digamos que expandir a todo el estado para que todos los municipios bueno los partidos judiciales más bien tengan esta oportunidad porque es una realidad que pues a veces el acceso a internet es complicado en zonas del interior entonces eso es primordial para la impartición de justicia en línea esto va de la mano creo yo que en años pasados pues tuvimos la oportunidad de que desafortunadamente la pandemia nos dio una bofetada de realidad si lo queremos ver así con la fragilidad de muchas instituciones instituciones y de muchos este organismos que pues realmente no estábamos preparados y la impartición de justicia fue una de ellas realmente con el cierre de los juzgados se vino pues digamos que una contingencia escalonada derivado de que pues no teníamos esa posibilidad de tramitar un juicio en línea que quizás esperemos que no se vuelva a dar un escenario parecido pero que sí facilitaría también las operaciones de un juzgado y también quizás ayudaría a eliminar la saturación que viven pues casi todos los órganos de la capital de Guadalajara y también en el interior en algunos partidos entonces primordialmente el plan de trabajo iría enfocado en eso obviamente pues no no me da el tiempo para explayarme más pero sería parte de mi propuesta Muy bien le vamos a hacer el uso de la palabra al representante del comité de participación para que haga su planteamiento primero vamos a cambiar la fila Adelante licenciado Vicente Viveros Muchas gracias diputado Hugo Pedro rápidamente es claro creo que está sobre diagnosticado la problemática del poder judicial pero al final del día todo acaba topando lamentablemente en pesos y centavos este entonces teniendo enfrente la realidad de los límites presupuestales este además de ello de pugnar por que mejore esta condición ¿cómo hacer para que con lo que tenemos mejoremos esta condición que tú nos planteas en tu plan de trabajo? Adelante tiene usted la palabra sin lugar a duda es topar con paredes lo entiendo perfectamente y es una realidad parte yo creo de la importancia sería hacer un programa de eficientar recursos porque pues la compra de equipos de cómputo se da de cualquier manera la renovación de equipos eso es algo que ya está presupuestado entonces quizás aquí la implicación sería eficientar esos recursos y también sobre todo con el tema de la conexión a internet por ejemplo pues yo entiendo que Jalisco digo afortunadamente es de los estados mejor conectados del país entonces pues hacer un trabajo conjunto evidentemente se pueden hacer convenios se pueden establecer programas que vayan de la mano con el poder ejecutivo que en muchas partes por ejemplo aquí mismo afuera los parques públicos y todas las salas los lugares que se han ido conectando pues tratar de hacer algo una alianza algún convenio para que no necesariamente implique destinar más recursos sino eficientarlos y buscar la manera de compaginarlos con otras entidades o con otros organismos y que eso permita pues que se haga una realidad de eso licenciado pedro david gonzález muchas gracias por su participación le deseamos el mejor de los éxitos y usted ha cumplido con una etapa más de lo que marca la convocatoria les agradezco mucho gracias por su atención buen día muy buenos días a nombre del congreso del estado y particularmente de la comisión de justicia queremos darle la bienvenida licenciada fabiola del sagrario villarreal hernández y facilitarla para cumpliendo usted con una etapa más de la convocatoria de la cual está participando aspirar a una de las vacantes de la consejería del consejo de la adjudicatura del supremo tribunal de justicia está también con nosotros como lo establece la propia convocatoria el miembro del comité de participación social licenciado vicente viveros y de acuerdo a lo autorizado le vamos a conceder un espacio breve de tres cinco minutos para que nos dé sus razones argumentos su punto de vista qué es lo que propone qué es lo que lo motiva qué plan de trabajo estimaría usted pertinente desahogar de llegar a ser una de las elegidas en este espacio y posteriormente al comité de participación social le damos también participación adelante gracias se escucha sí así se está grabando bueno en realidad el proyecto de trabajo que ustedes tienen en sus manos forma parte de una tesis de investigación que realicé en el doctorado en derecho de la universidad de guadalajara aborda parte de una problemática que ciertamente yo vengo analizando desde la maestría que tiene que ver con el funcionamiento de los juzgados con bueno aborda tres temas principales el primero es el sistema de adscripción y reascripción de jueces especializados en el primer partido judicial en segundo lugar tiene que ver con los filtros o digamos protocolos para la selección de auxiliares en la administración de justicia y un tercer punto que se abarca es el del sistema estadístico prácticamente en la investigación que insisto forma parte de este documento que ustedes les presenté se hace muestra perdón se hace evidencia de la nula concurrencia digamos de parámetros o de ítems que tienen los recopiladores de datos para formular de alguna manera datos que permitan a nosotros como investigadores abordar desde el punto de vista cualitativo un problema que pudiera ser como en el caso que se plantea en el proyecto de trabajo la cuestión de la canalización de niños de la canalización perdón de problemas que infieren a un mismo grupo familiar y que justo porque no están publicados y canalizados se dirigen a distintos juzgados y puede eso ocasionar una redictimización infantil sin embargo si bien la investigación aborda el tema de los niños sinceramente hay otros aspectos que justamente en esa investigación se abordan que tienen que ver en general con el sistema de impartición de justicia vemos que jueces por decirlo lo mucho o lo poco están en juzgados en materia civil cuando su carrera judicial previa viene de un asunto penal o viene de una cuestión completamente política que no permite al menos dar certeza a los justiciables de que esa persona va a dirimir con justicia su procedimiento y lo que tiene que ver con el tema de las auxiliadas de administración de justicia hay un tema completamente de opacidad en cuanto a cuáles son los criterios de selección cómo yo voy a elegir a un determinado grupo de personas que para empezar van a ser la base para que el juzgador se auxilie de un método científico que sirva como prueba para determinar finalmente una sentencia cómo es que esta persona es la idónea la pertinente y la capacitada para emitir un juicio que finalmente tenga un peso legal como auxiliar de la administración de justicia que atrae el juzgado y que tiene por ese carácter simplemente prueba plena el valor de prueba plena insisto y con la cuestión de los niños y en todo caso de los justiciables cómo es posible que si no hay una homogenización en la captura de los datos podamos programar o dictar una política pública que tienda en principio a saber cuál es la problemática que está llegando a los juzgados cuáles son las necesidades de los justiciales y finalmente cuál es la política pública que como parte del sistema podríamos aportar para aminorar o de alguna manera favorecer en esa problemática esta investigación con independencia de que yo resulte electa o no la pongo a disposición de ustedes como Congreso del Estado de cualquiera de mis compañeros aspirantes que resulte electo o inclusive de quienes están actualmente en el Consejo de la Judicatura para que pues justamente tenga esa trascendencia que yo busqué cuando inicié mi proceso de investigación Muy bien Le cedemos el uso de la palabra al Comité de Participación Social Gracias diputado Siempre es agradable cuando la academia y la investigación trata de incorporarse a los aspectos públicos quienes tenemos la fortuna de estar en un espacio público y además ser docentes o investigadores en una institución de educación superior a veces hacemos una crítica hacemos mucho en el CPS de cómo frente a veces desde el escritorio de la academia se dejan de observar algunas cosas de la realidad que es tan terca en las instituciones en las instituciones públicas y siempre es agradable poder escuchar esta posibilidad de incorporación de investigación cualitativa o cuantitativa o mixta en estas áreas en ese sentido le pregunto claramente ¿le queda claro el reto? o sea ¿me queda claro el reto de las inercias que hay que romper? no estoy calificándolas nada más digo las inercias que hay que romper no solamente en el Poder Judicial en diferentes ámbitos pero particularmente en el Poder Judicial al que aspira a llegar como representante ciudadana claro que me queda claro insisto tengo una investigación que por ejemplo mi tesis de maestría se llamaba el perjuicio irreparable con la composición del proceso y este tema de investigación de grado pues se llama revictimización del niño jalistiense en los asuntos de pérdida de custodia y patria potestada entonces es un tema que cuando yo defendí mi tesis me preguntaron ¿y sabe cómo se come? o sea no es nada más exponer la problemática y luego ¿cómo se va a reparar? sin embargo creo que en principio es comenzar ¿no? y paso a paso ir proponiendo alternativas creo que si tengo definido cuáles son algunos aspectos en los que yo podría de entrada empezar a modificar de lleno porque son cuestiones como muy sistemáticas hay otras que requieren como en todos los casos cambiar la perspectiva cultural del funcionario de una capacitación integral de saber con qué se comen los derechos humanos con qué se come el interés superior del menor por ejemplo y que eso abona a que la calidad de sus resoluciones de su forma de tratar al ciudadano sea wow o sea distinto hay que cambiar el chip ¿no? muy bien muchísimas gracias la felicitamos y esa disposición también que tiene de su tesis de su investigación ponerla al servicio de un poder o de una institución pública pues denota su generosidad de hacer las cosas bien la felicitamos por haber cumplido con esta etapa de la convocatoria deseándole el mejor de los éxitos le damos la bienvenida también a nuestro diputado Enrique integrante de la comisión de justicia también no sé si tiene alguna pregunta o pasamos sí muchas gracias y bienvenido diputado bienvenido Enrique Velásquez mi candidato puro candidato aquí mira yo estoy en medio de dos candidatos sí 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 va Vicente va bien va bien Jorge muy buenos días todavía parecer a nombre del congreso del estado y particularmente de esta comisión de la cual formamos parte el diputado Enrique Velásquez y un servidor comisión de justicia representante e integrante del comité de participación social también aquí presente le damos la bienvenida a usted espero que para ambos sea beneplácito y gusto volver a coincidir en esta en esta etapa de la convocatoria de la cual usted está participando para ocupar una de las consejerías del consejo de la judicatura y más que nos dijera su currículo que lo tenemos y sabemos y sabemos de su buena preparación nos gustaría escuchar por el lapso de tres cinco minutos sus propuestas su experiencia que qué portaría cómo mejoraría el funcionamiento cómo visualiza la función el estructuramiento del consejo de la judicatura tiene usted el uso de la palabra muchas gracias buenos días y bueno antes que nada no es personal lo que voy a decir y voy a citar primero a Malala Yusafzai que ella decía tenía dos opciones esperaba que me mataran o levantar la voz y esperaba que me mataran hoy acudo con ustedes porque no me gusta dejar las cosas a medias sé perfectamente que difícilmente la suerte me va a favorecer y la evidencia es que esta convocatoria debió haberse dado naturalmente en al menos dos meses más digo las elecciones la política y las cuotas pues siempre valen más que la independencia del poder judicial antes que nada y reiterando lo dicho en el año 2020 sigo pensando que el mejor examen de conocimientos para consejero fue el que diseñaron las universidades en su momento renegamos también pero jamás pensé que iríamos de mal en peor como crítica constructiva quiero decirles que el examen contempló entre sus preguntas y bibliografía aspectos anacrónicos por ejemplo el reglamento de la ley orgánica del poder judicial ya no aplica desde hace décadas los procedimientos de responsabilidad administrativa y sus sanciones ya no se rigen por las normas derogadas de la ley orgánica del poder judicial la visitaduría del consejo ya no se rige por el acuerdo general 1 diagonal 2008 entre otros aspectos no quiero ser lújubre y amargarles la mañana sin embargo si quiero platicarles algunas realidades del consejo como exdirector y como exrelator de consejero desde el año 2003 y consta en actas un consejero hablaba de lo insuficiente que eran el número de visitadores para cumplir con las exigencias de inspección de los jueces en aquel tiempo había menos de la mitad de la plantilla de jueces que hoy tenemos hoy con más del doble de jueces en plantilla sigue habiendo el mismo número de visitadores y cabe mencionar que además un juez con licencia es visitador destacando que más allá del conflicto de interés que ello implica físicamente no realiza visitas de inspección me los dejo detalle como consejero lo primero tendría que hacer es gestionar pues más visitadores para que al menos fueran 15 visitadores de igual forma buscaría ampliar el catálogo de rubros a inspeccionar particularmente los emplazamientos realizados y aquí algunos que piensan diferente a mí me dirán te estarías metiendo con la independencia de los juzgados yo les diría pues claro que no porque la independencia debe darse en el contenido de las resoluciones las actuaciones de los notificadores son otra cosa y si los hacen mal con mayor razón habría que revisar los hay varios asuntos que están mal emplazados y por secrecía no debo mencionarlos pero hay uno en particular que puse en plan de trabajo referente a una empresa canadiense que se le deben 46 millones de dólares ¿de dónde va a salir eso? del presupuesto de Jalisco ¿por qué? porque se llevó el asunto en un juzgado de Jalisco obviamente no nos vamos a enterar porque se lo van a descontar de las participaciones por otro lado quiero decirles y no me voy a dejar mentir aquí el integrante del CPS conforme a la ley general de responsabilidades administrativas los órganos internos de control y sus autoridades deben actuar en forma autónoma hoy les puedo decir sin temor a equivocarme que el órgano interno de control es todo menos autónomo el pleno del consejo de la judicatura como autoridad resolutora en los procedimientos decide qué y cómo se van a realizar las investigaciones cuando todos los que estamos enterados del tema sabemos que la autoridad investigadora no puede recaer en la misma autoridad resolutora ni tampoco en la substanciadora ellos dicen que por la ley orgánica así lo establece y si lo establece es cierto sin embargo independientemente que por el cúmulo y la carga de trabajo del poder legislativo se realicen o no las modificaciones los artículos transitorios de la ley general de responsabilidades es muy clara todas aquellas disposiciones que contravengan el sistema de responsabilidades serán derogadas mi mejor aportación como consejero en este tema de responsabilidades pues es que las autoridades del órgano interno de control tengan esa autonomía otra aportación como consejero sería capacitar a todas las direcciones y unidades departamentales ya hablando en el tema presupuestal y administrativo sobre cómo hacer los proyectos y programas operativos y si bien debe haber circunstancias políticas favorables para impulsar proyectos al interior ya sea para conseguir más presupuesto que en este caso ya hay un presupuesto constitucional pero ese presupuesto constitucional hay un rubro que nos habla de que tiene que adecuarse proyectos con normas de planeación y demás precisamente eso le falta a las direcciones saber cómo implementar los proyectos saber cómo adaptarlos para que se ajusten a la ley de planeación a la ley de presupuesto contabilidad de gasto público al plan general del poder judicial y las políticas anticorrupción que el comité coordinador ha diseñado con estos proyectos podríamos comenzar por justificar la creación de al menos 20 juzgados familiares que hacen falta y finalmente me gustaría decirles que en materia de justicia digital hay muchas cosas que me gustaría hablar pero por cuestión de tiempo me voy a enfocar a la justicia digital si bien ha tenido muchos aciertos la administración actual quiero decir dos cosas uno ese sistema y me consta porque yo estaba en ese tiempo y consta en actas mi participación debió haber quedado listo en mayo del 2020 y tiene que ver con un proceso de licitación fuera del poder judicial hablando de la independencia y dos la tarea pendiente ya con el sistema adaptado es eliminar la resistencia al cambio de los jueces de los funcionarios y si yo fuera consejero lo primero sería encargarme de convencer y capacitar a cada funcionario si se puede sobre los beneficios aplicaciones y mejoras que conlleva el sistema de justicia digital inclusive en su conveniencia personal para hacer su trabajo muy bien le vamos a ceder el sola palabra para que haga su planteamiento al representante del comité de participación social Jorge qué gusto verte por acá otra vez no voy a hacer una pregunta porque tu exposición este más bien te la cambio si yo estuviera participando diría lo mismo que dijiste para ser para ser claros creo que tocas el punto nodal de lo que debería ser bueno de las deficiencias que hay a qué debería aspirar hacer un consejo de la judicatura como un órgano interno de control como un órgano de vigilancia del poder judicial entonces quiero decirte que lo único que puedo expresar es que tu participación hoy aquí con nosotros es proporcionar a la evaluación que realizó el CPS que tuvimos sesión a las 9 de la mañana para emitir los puntajes y eres de las calificaciones más altas de las evaluaciones más altas del CPS en particular para este proceso del consejo de la judicatura y muchas felicidades por la persistencia en buscar incidir en espacios como en el que te desarrollas gracias gracias diputado enrique velásquez tiene usted algún planteamiento adelante yo te quiero felicitar Jorge porque tienes el carácter para poder venir a señalar algunas cuestiones que te constan que han ocurrido dentro de la judicatura la verdad es que allá afuera los ciudadanos están esperando que se puedan generar las condiciones para que el justiciable tenga todas las a todas las personas con capacidad para poder tener una justicia pronta expedita imparcial y eso pues a veces en el órgano de control o en la judicatura que administra el tema de los juzgados pues es donde se propicia precisamente este tipo de errores que tú lo dices creyendo y yo creyendo el asunto por la experiencia que tienes lo sabes pero además creo que el planteamiento que haces de cómo medir la productividad los indicadores y haces referencia a un asunto que pasó hace 20 años en el aspecto de que el personal era insuficiente el personal con el que se contaba en ese tiempo y que ahora por lo menos hay un 40% más de juzgados y se sigue teniendo las mismas personas creo que es un asunto que se debe señalar de manera adecuada simplemente nosotros en el congreso podemos señalar muchas cosas pero gente como tú valiente en ese sentido hace falta para el tema de la judicatura para poder administrar bien los juzgados y la justicia en el Estado por lo tanto yo nada más quiero felicitar yo te buscaré para que me puedas explicar la propuesta de medición de productividad con indicadores cuál es tu idea y poderla luego transformar una iniciativa te felicito pues agradecerle felicitarlo por su cumplimiento en esta etapa de la convocatoria y desearle la mejor de la suerte muy bien muchas gracias gracias a ustedes felicidades y éxito gracias adelante con qué tal licenciado Jaime Enrique Plasencia Maravilla a nombre del Congreso del Estado y particularmente de la Comisión de Justicia así como del Comité de Participación Social le damos a usted la bienvenida gracias por estar puntual y cumplir una etapa más de la convocatoria de la cual usted está participando para aspirar a una de las consejerías del Consejo de la Judicatura y pues de acuerdo a lo establecido en esta etapa le vamos a conceder un espacio de tres cinco minutos para que nos pueda expresar más de que su currículo personal que lo tenemos y que es amplio su propuesta su visión de qué propone cómo mejorar el funcionamiento del Consejo del cual usted aspira a ser parte adelante licenciado maravilla qué tal muy buenos días a todos ustedes con la anuencia de las bellas damas diputadas y dilectos caballeros de la sexagésima tercera legislatura distinguidas distinguidas diputadas y diputados de la comisión de justicia de seguridad y justicia integrantes del cps bienvenido siempre público entusiasta y conocedor que nos acompaña a través del canal parlamento de las redes sociales del facebook del twitter del youtube que les interesa realmente esta elección porque es una elección muy importante y le platicaremos también a la ciudadanía a la luz de la transparencia que debe tener el consejo de la judicatura y todas las elecciones de los integrantes de este consejo de la judicatura porque estamos aquí comentábamos estamos aquí porque nos permite la propia constitución política de los estados unidos mexicanos accesar al poder público y hemos presentado ante ustedes más de 20 ejes rectores muy importantes pero por olvidar de tiempo vamos nosotros a dejar este trabajo pero vamos a acumulgar con lo que toda la gente quisiera escuchar y quisiera efectivamente que se resuelva aquí en Jalisco nosotros determinamos como la consejería ciudadana porque va a decir bueno ¿quién son los consejeros ciudadanos? significa lo que no es público lo que no es castrense y lo que no es clérigo ese es un consejero ciudadano que emana de la ciudadanía que emana efectivamente de la necesidad que tiene el ciudadano de participar en todos los procesos de impartición de justicia y en ese sentido mi candidatura se basa en estar en organizaciones no gubernamentales que tienen como objetivo servir a la patria en mi calidad de consejero del Consejo Nacional de la Abogacía también como vicepresidente uno de los colegios constitucionales de México del cual estamos participando y también como presidente de la Cámara de Comercio México-China y entonces allí nosotros determinamos del 100% de los asuntos jurisdiccionales cuántos son los que le pertenecen al fuero común imagínense nada más del 100% de los asuntos a nivel nacional el 80% le corresponde al fuero común eso se llama justicia cotidiana que es la que se genera todos los días y es por eso que el presidente del tribunal que le compete también ser presidente del Consejo de la Judicatura determinaba en la nueva apertura de los juzgados que era solamente una aspirina ante el grande problema que tenemos nosotros de la impartición de justicia pero nada más escuchen esta cifra se determina que en el estado de Jalisco el primero de enero había más de 8 millones 778 mil 827 habitantes pero resulta que en el 2024 vamos a tener 83 mil personas más ¿qué significa? que si vamos a tener mayor número de personas vamos a tener problemas aquí no le han robado alguna cosa un celular el vehículo ha tenido un problema que lo choquen etcétera asuntos penales civiles asuntos efectivamente de pensión alimenticia familiares mercantiles etcétera etcétera ¿qué significa? que en el Consejo de la Judicatura que nace en el año de 1997 que se encarga la administración vigilancia y disciplina pues debemos determinar cuál es el presupuesto y cuántos juzgados exactamente son los que necesitan en Jalisco porque vamos a tener 83 mil personas más este año y los que se acumulen de otros estados ¿por qué? porque somos uno de los estados más importantes en la República Mexicana es por eso la importancia de la participación ciudadana que nos permite comulgar compartir y entrar al debate público y autocrítico de fortalecer la democracia en Jalisco donde la justicia sea más justa y no sea injusta donde la gente vea que se cumple esa sed de justicia la reparación del daño los derechos humanos y que efectivamente esos mismos esos espacios y esos derechos humanos pues los sienta que la gente si se les está cumpliendo si se les está apoyando y es por eso que necesitamos en dado caso de nosotros correr con suerte y ser candidato ciudadano pero ya estar como consejero es escuchar a la gente es participar en los foros con los abogados con las partes para saber cómo vamos a hacer esos famosos juzgados y ya sabemos que lo importante ahorita es los juicios en línea esos mismos juicios en línea cómo lo vamos a realizar y aquellas mujeres que pelean las pensiones de alimentos que no las dejan salir a trabajar perdón que no las dejan salir de su trabajo para ir a los juzgados entonces debemos de crear también las defensorías de oficio más fuertes y fortalecer la procuraduridad social en políticas transversales que eso es lo más interesante la transversalidad es cuando las líneas se van cruzando se van juntando pero que tiene como beneficio la propia justicia y eso es lo más importante y fortalecer la ética judicial sobre todo la honestidad para evitar la corrupción y la impunidad muy bien le vamos a hacer ahora el uso de la palabra al representante o integrante del comité de participación social para que haga su planteamiento don Jaime bienvenido nuevamente un gusto poder coincidir otra vez en estos en estos menesteres y primero felicitarlo por por su ahínco con el que pretende de manera legal y ética representar a la ciudadanía en el poder judicial en este tenor de un asunto que conoce usted muy bien como litigante de tantos años y de representante de colegios de abogados si queda claro que a la hora reza un dicho está mal que lo diga aquí pero dice el dicho aquí de espaldas no es lo mismo ser borracho que ser cantinero este trato de traducirlo si si queda claro si queda claro que hay tal vez hasta un sobrediagnóstico de los problemas del poder judicial pero cuando ya está uno del otro lado crecen los problemas porque hay muchas cosas que no se pueden observar desde el cristal de la ciudadanía y se conocen hasta que está uno del otro lado del escritorio el gran reto que plantea usted con su plan de trabajo y en realidad cree que hay posibilidades de incidir de manera seria si llega usted al consejo de la judicatura así es nosotros somos tenemos una política conforme al artículo 40 en una república democrática federal y esa acción federal nos permite entrar a las políticas nacionales y en los presupuestos también federales para la creación de los juzgados cuál es el principal reto que los jueces federales ganan más que los del fuero común o sea los jueces deben de estar homologados como los códigos nacional de procedimientos penales pues también se homologan los salarios de los jueces teniendo la autonomía porque el juez no es empleado de nadie es un funcionario que trabaja con autonomía con independencia pero sí tiene que llegar al día de la mañana por supuesto y cumplir con la ética judicial que debe de tener la impartición de justicia con esos mismos protocolos correspondientes es por ello que sí podemos lograrlo ya tenemos tres nuevos juzgados y buscaremos también la participación de áreas internacionales por ejemplo a nivel internacional con los derechos humanos se pueden dar los apoyos financieros y no nada más los financieros sino también los protocolos internacionales para impartir justicia en los tratados internacionales conforme al 133 constitucional la verdad de las cosas lo más valioso del consejo de la judicatura son sus mujeres sus hombres honestos trabajadores valiosos que entregan sus vidas su tiempo que dejan a sus familias por cubrir todo un horario de trabajo extra casa también pues se llevan su trabajo a la casa independientemente lógico que pues siempre tenemos ovejas muy bonitas pero por ahí de vez en cuando sale una oveja negra y ahí es donde entra el consejo de la judicatura como órgano de vigilancia en las famosas visitadurías muy bien diputado enrique algún planteamiento todo bien pues le deseamos lo mejor de los éxitos licenciado así es muchas gracias y como siempre trabajaremos con amor a la patria y eso es lo más importante de tener un espíritu nacionalista y de entrega a nuestra nación muchas gracias a todos ustedes y felicidades a ustedes distinguidos diputados por su gran trabajo legislativo que en esa reforma estaremos pendientes trabajando de manera conjunta gracias gracias Cristian Humberto González Flores ¿no vino? Cristian no perfecto van dos que no vienen ¿verdad? ¿y ayer cinco que no presentaron el examen? ¿se llegó? ¿sí? ah sí ah perdón Cristian licenciado Cristian ok sí perdón pero no ya salía antes sí por favor le damos a usted le damos a usted la bienvenida y también expresarle que estamos esta entrevista desahogándola en los términos que la convocatoria lo marca convocatoria la cual usted está participando para ocupar una de las vacantes de la consejería del consejo de la adjudicatura y de acuerdo y de acuerdo a lo autorizado le vamos a conceder un breve espacio pediendo su comprensión por los tiempos y el número de participantes que nos diga más que un currículo que nos dé usted su punto de vista sus propuestas cómo fortalecer cómo mejorar cómo visualiza el consejo de la adjudicatura y qué es lo que lo está haciendo participar en esta convocatoria adelante usted sí muchas gracias primero que nada agradezco la oportunidad de poder tener este foro ante ustedes que son parte importante del cambio social del cambio político como actores principalmente y esa oportunidad que se me da bueno que voy a aprovecharla de acuerdo a lo que se me ha peticionado decirles que en la actualidad hemos visto cómo hay muchas herramientas muchos reglamentos muchas leyes muchos acuerdos donde el poder judicial del estado de Jalisco puede ejercer funciones y puede realizar actividades para mejorar el servicio que le damos a la sociedad pero hemos visto cómo hay muchas deficiencias en esta época que se me hace algo totalmente increíble en primer lugar por el servicio que se brinda cuando en la actualidad tenemos los medios tecnológicos para eficientar el servicio que le damos a los justiciables el servicio que le damos o le brindamos a la sociedad en general esto si le preguntamos a cualquier persona que visite un juzgado civil familiar más aún si visita un juzgado en materia penal allá en Puente Grande cuál es la opinión que nos va a dar esa persona que va a recibir un servicio ya sea como actor como demandado como víctima como imputado etcétera siempre hemos encontrado ese descontento de las personas cuando reciben un trato y cuando reciben un servicio por parte de nuestros servidores públicos y esto insisto es lamentable que en esta época lo estemos viviendo porque esos mecanismos legales que sí tenemos no se llevan a cabo es decir tenemos un órgano de disciplina para efecto de verificar el desempeño de los jueces y los demás servidores públicos pero parece como si no tuvieran estos una base o un seguimiento para afrontar las consecuencias posteriores es decir nada nos ganamos con presentar una queja contra un funcionario un servidor público porque no llegan a nada se archivan o simplemente se desechan y esto genera en primer lugar rezago segundo impunidad tercero corrupción y eso es algo que desde el punto de vista social creo que estamos ya enfadados de que esto siga sucediendo y precisamente por eso estoy contendiendo yo a este cargo considero porque mi perfil es netamente ciudadano yo tengo más de 20 años como litigante en diversas materias desde el 2014 me tocó ya estar en la implementación del sistema de justicia penal en todo el país entonces me dediqué me enfoqué a la materia penal desde esa época y hemos visto cómo desde este lado de la parte de la ciudadanía podemos ver y proponer y generar acciones para mejorar este servicio que a fin de cuentas nos beneficia a todos cuando hablamos de un beneficio a la sociedad simplemente estamos hablando de un espejo somos nosotros mismos y la gente que está a nuestro alrededor y yo considero que existen mecanismos que se les debe dar continuidad y trabajar bastante con el tema de la disciplina y de la acción y la forma en que trabajan los juzgados para generar una hegemonía en la forma en que trabajan todos trabajan a su modo y a su manera y eso genera rezago en la impartición de justicia muy 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 bien le cedemos el uso de la palabra al licenciado Vicente Viveros Muchas gracias diputado muchas felicidades no voy a emitir una pregunta porque explicó de manera clara la parte que le interesaría al comité de participación social en cuanto a eficientar el servicio y abatir el tema de la persistente corrupción no solamente en el poder judicial sino en la mayoría de los entes públicos muchas felicidades y éxito en la contienda Muchas gracias muy muy bien gracias licenciado Viveros diputado Enrique Velásquez le cedemos el uso de la palabra para su planteamiento Gracias me llama la atención siempre gusto saludarlo licenciado bienvenido congreso porque considera usted que falta reconocimiento a la dignidad de los integrantes del poder judicial eso plantea usted en su plan de trabajo Sí, claro mire por ejemplo hemos visto como bueno me ha tocado conocer por las personas con las que convivo que son parte del poder judicial ya sea que trabajen como notificadores secretarios incluso hasta jueces donde el trato que se les da por parte del consejo siempre es bajo un tema de incertidumbre no saben qué va a pasar qué va a suceder en muchos casos no hay una sustentabilidad incluso de su sueldo considero yo siempre lo he considerado que el no sé por qué gana más el poder judicial federal que el del estado cuando son personas que trabajan incluso en el estado mucho más y que merecen inclusive un un pago mayor por su servicio y considero en esa parte de la dignidad que si debemos de trabajar mucho tenemos que trabajar en hacer sentir a los servidores públicos que ya tenemos cómodos confortables apoyarles siempre en el aspecto laboral para que sea una forma un incentivo para que ellos puedan dar también esa proyección hacia quienes brindan en este caso el servicio público Muy bien Policidado Cristian Humberto muchas gracias y usted ha cumplido con una etapa más de la convocatoria y le deseamos la mejor de las suertes Muchas gracias Muchas gracias Gracias Como hay puntos de vista como unos buscan le dan manifestación de respeto otros de no están en funcionamiento Bien Licenciada Mónica Guzmán Mancilla Así es Muy buenos días a todos Buenos días Mire A nombre del Congreso del Estado y particularmente de las y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia así como los miembros del Comité de Participación le damos a usted la bienvenida y esta entrevista obedece a una de las etapas como usted bien lo sabe que marca la convocatoria y de acuerdo a lo autorizado le vamos a conceder un espacio de tres, cinco minutos pues por el número de participantes y demás pero que de manera objetiva nos diga más que cuestiones curriculares de manera objetiva sus planteamientos cómo visualiza el funcionamiento del Consejo de la Judicatura qué propone cómo cree que podría ser mejor si usted forma parte de él adelante usted tiene un solo la palabra excelente les agradezco su tiempo y pero si se escucha el video si se escucha está grabando procurar hacer lo más sucinta posible para no quitar el tiempo bueno la idea de estar en este espacio es aprovechar para exhibir de forma breve lo que vine planteando en mi programa que lo definí más que como un programa de trabajo como objetivos seis objetivos en los que a mí me gustaría enfocarme de lograr acceder al cargo que considero que pueden sumar a una administración de la justicia más eficaz el primero de ellos del que hablé se trata de siempre hablando de proponer convocar convencer para la implementación de una sistematización del control interno de los expedientes actualmente y bueno a través de la historia el control de los expedientes interno en un juzgado se lleva se lleva a cabo por las libretas las famosas libretas todo justiciable yo vengo desempeñándome como litigante los últimos cuatro años y antes de poder encontrar tu expediente tienes que encontrar la libreta entonces la idea sería como sistematizarlos en un programa aprovechando las tecnologías de la información obviamente disponer de equipo tecnológico donde el justiciable pueda llegar poner su número de expediente los usuarios los notificadores archivo acuerdo que también tengan acceso y vayan pasando como las etapas en donde está para que al digitar su número de expediente pueda tener como la certeza de que está en tal oficina ir a preguntar allá por él considero que podría ser una muy buena propuesta también entre otras propuestas de mi programa la segunda objetivos está el promover talleres seminarios diplomados que consoliden en los en los perdón en los jueces de primera instancia la protección a la tutela de los derechos humanos ya la corte lo autorizó con el principio de convencionalidad ex oficio que primero los derechos humanos para intentar con ello tener menos reveses en los amparos entonces incluso por encima de normas procedimentales estatales dice la corte primero los derechos humanos trata de protegerlos el principio pro persona entonces a través de talleres seminarios diplomados intentar consolidar en los juzgadores de primera instancia un criterio de esa naturaleza como tercer este tercer rubro que de acceder al cargo me gustaría promover o incentivar es la capacitación pero más allá de conocimientos técnicos especializados una capacitación en el desarrollo humano del personal de choque el que da la cara los auxiliares judiciales que son están muy bien capacitados saben hacer perfectamente su trabajo pero creo que pudiéramos sumarles un aspecto de empatizar sensibilizarlos para que empaticen con la persona que diariamente acude a requerir de sus servicios para que tengamos un poder judicial más amable más amigable con el justiciable que va no a veces ser la carga de trabajo es muchísima estoy consciente de ello pero aún así tratar siempre de poner en el zapato del que está del otro lado del escritorio entonces en cuanto a capacitación en cuanto al desarrollo humano empezando claro por los jueces tendrían que adoptar también esa idea para seguir con todo el personal hasta llegar al administrativo o el auxiliar judicial que es el que da la primera cara al abogado postulante o a las mismas partes que a veces son las que van otro de los rubros sería continuar dar continuidad a lo que ya han venido ejerciendo los actuales consejeros y los precesores fortalecer la materia familiar seguimos con juzgados familiares que tienen aproximadamente dos mil expedientes anuales en comparación con los civiles que no llegan ni a mil ochocientos novecientos expedientes ya el año pasado se dictaminó que la tercera planta de Ciudad Judicial puede y de hecho ya se abrieron tres nuevos juzgados familiares ahora son 17 entonces a través de la optimización del recurso que es una de la cuarta propuesta continuar con abrir espacios sobre todo para fortalecer a la materia familiar continuar con redignificar los espacios lo que han venido haciendo los actuales consejeros renovándolos abriendo los nuevos donde no los hay los espacios para las escuchas de los menores que sean dignos que sean adecuados a los protocolos que ha impuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y finalmente bueno este va en conjunto con la optimización del recurso todo nuestro enemigo principal siempre es el dinero es nuestro obstáculo entonces ahí habría que ver un análisis impone un análisis de las partidas de cómo está dividido el recurso ver dónde se puede optimizar lograr un ahorro también ver las partidas destino y origen que sean susceptibles de transferir recursos y de ahí apegado siempre al presupuesto constitucional que tenemos que es el 2% bueno que tiene el Poder Judicial todavía no soy parte ojalá y finalmente este finalmente ya lo prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial los estímulos a lo mejor pido del Poder Judicial pero pues también hay que estimular al personal están previstos los estímulos pero hasta la fecha no hay un sistema que lo concrete volvemos a lo mismo seguimos con el dinero o sea que más quisiéramos que estimularlos con dinero para que vengan contentos y pongan la mejor cara pudiéramos hablar de pensar en programas a lo mejor días económicos siempre y cuando las labores no se alteren del juzgado pero sí encontrar la forma de incentivar a nuestro personal sobre todo al de base al que da la cara para que pensar que cumpla con su trabajo de la mejor manera muy bien por el tiempo le vamos a dar el uso a la palabra al integrante del Comité de Participación Social claro que sí Muchas gracias por estar aquí el día de hoy Mónica tienes un panorama claro de lo que es el Consejo de la Judicatura y una pregunta que te pido que un ejercicio de síntesis con el tema independientemente de todo esto que mencionas la pregunta en concreto es ¿cumple el Consejo de la Judicatura de manera eficiente con su labor de órgano interno de control de órgano de vigilancia del Poder Judicial sí o no y que habría que mejorarle de manera de manera sucinta Muy bien Gracias Adelante Cumple creo que lo cumple porque la la ley orgánica y su reglamento exige que lleven a cabo visitas por lo menos dos veces al año cada juzgado tiene tiene sus visitas eso se lleva a cabo si es eficaz o no creo que es lo que lo que estaríamos estaríamos por ver porque a lo mejor no hemos encontrado que se refleje ¿no? en el servicio seguimos a lo mejor a veces esperando hasta un mes por un acuerdo y entonces es ahí donde a lo mejor la visita más exhaustiva a lo mejor ampliar en las visitas las inspecciones más sorpresivas más espontáneas quizá bueno sorpresivas no pueden ser porque está previsto que se tienen que anunciar con 15 días para que la ciudadanía tenga oportunidad de ir a quejarse pero a lo mejor sí más espontáneas no dejarle tanto al órgano jurisdiccional como a ver yo voy yo puedo ver este saco no sé pudiera ser muy bien muchas gracias diputado Enrique Velázquez me llamó mucho la atención el asunto de y tiene razón porque fui litigante también el tema de la famosa libreta hay que encontrar la libreta en algún lado debe estar la libreta pero a mí me parece interesante lo que plantea y pocos han planteado esto en las diferentes convocatorias se habla mucho del desempeño del personal del Poder Judicial pero si nosotros vamos y conocemos los juzgados que hay no digamos los que están muy retirados de la zona metropolitana nada más el de Tlajumulco ahorita ese juez ese juzgado que es mixto debe tener estamos terminando en febrero y debe tener más de mil expedientes de mil asuntos este año usted habla poco del tema del personal de las instalaciones de las condiciones que debe tener un juzgado y es la judicatura la que debería de estar planteando eso hace muchos años yo planteé la necesidad de que yo con la idea de eliminar los sueldos más bajos se hiciera como en algunos países que el que gana más no gane diez veces más que el que gana menos ¿por qué? porque un consejo de la judicatura gana ciento cincuenta mil pesos y se supone que el sueldo más bajo sería de quince mil y tenemos que en el Poder Judicial hay personas que ganan todavía seis o siete mil pesos y ya los queremos titulados y con doctorado y todo el rollo me llamaba la atención ¿cómo le haría usted para porque eso de la libreta se oye hasta arcaico digitalizado ese asunto pero si no hay las condiciones no digo que me lo conteste todo pero lo dejamos de tarea para luego platicar qué tenemos que hacer porque es juntos pero ¿qué opina de eso? yo también ya me lo había preguntado ¿cómo no? vuelvo a lo mismo ¿de dónde vamos a sacar el dinero? sé perfectamente que uno como consejero no es autónomo no dispones propones y tienes que convencer con estudios sólidos adjuntados de estadística también además de estadística a lo mejor ejemplos que ya se han aplicado en otros estados entonces aquí también podríamos obtener colaboración con las instituciones universitarias a lo mejor lanzar no sé empezar desde poco ¿no? empezar de menos a más podría pensar en un programa piloto estudiantes de programación analista que puedan diseñar empezar por un juzgado ver si se está aplicando para convencer de que es necesario de que es funcional y entonces de ahí ya empezar a gestionar el recurso formalmente digo empezar con poco a lo mejor de esa forma se me había ocurrido a mí inicialmente porque también yo me lo pregunté a ver está muy bonito soñar pero ¿cómo vas a llegar a eso? ¿se siguen cosiendo expedientes? sí pues muchísimas gracias licenciada Mónica Guzmán Mancilla le deseamos la mejor de las suertes y usted ha cumplido con una etapa más de la convocatoria de la cual está participando felicidades agradecer a su tiempo hasta luego Jesús Alberto ¿no? 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 ¿dónde está? Jesús Alberto participación le damos a usted la bienvenida a esta entrevista que establece como una de las etapas de la convocatoria que se ha emitido para nombrar las vacantes del consejo de la judicatura a la cual usted aspira dentro de lo acordado esto le vamos a otorgar un espacio de tres cinco minutos y gracias por su comprensión dado el tiempo y la participación de los demás compañeros también y nos gustaría escuchar de usted más que una situación curricular que fuéramos al punto esencial de sus propuestas de su visión de su concepto qué es lo que estima pertinente qué funciona qué no funciona cómo sería más eficiente eficaz el consejo de la adjudicatura del cual usted pretende formar parte tiene usted el uso de la palabra gracias muy buenos días si se escucha si bueno pues como usuaria yo soy abogada litigante como usuaria creo que de manera clara y a través de tantos años nos podemos dar cuenta de las deficiencias y con ello poder aportar un poquito en qué aspecto en el aspecto de capacitación yo creo que nos falta muchísima capacitación sobre todo en el área laboral que como ustedes saben es algo nuevo dentro del estado creo que tenemos que echarle muchísimas ganas para poder enfrentar este nuevo reto y trabajaría mucho acerca de la perspectiva de género que aparentemente está como un poquito de moda sin embargo creo que nos falta mucho y de la mano con derechos humanos creo que podemos lograr un buen avance ahí sí por lo que vea aparte de la capacitación trabajar con la transparencia eso es algo que tenemos que implementar todos los días día con día trabajar con claridad con transparencia con honestidad creo que es algo de lo que definitivamente todos debemos hacer mucha énfasis implementar medidas disciplinarias para ello no abdicar estar todo el tiempo al pendiente prácticamente es eso creo que es lo que tenemos que trabajar y enfocarnos muy bien le vamos a ceder el uso de la palabra al comité de participación social para que haga su planteamiento muchas gracias diputado Hugo Karen cómo hacer para que el consejo de la judicatura eficiente no solamente la administración parte importante de su de su labor sino su papel como órgano interno de control como órgano de vigilancia de todo el entramado del poder judicial que es un reclamo patente no solamente de los profesionistas o de buena parte de los profesionistas sino de la sociedad que percibe al poder judicial como a buena parte del resto de los entes públicos como un ente muy susceptible de actos de corrupción definitivamente tenemos que poner atención en lo que viene siendo la administración tanto de recursos materiales como de capacitación hablando de recursos materiales enfocarnos y verificar dónde están esas fallas esas deficiencias poner especial atención y sobre todo claridad para que el ciudadano se entere de dónde están esos recursos que de repente como personas normales no alcanzan a percibir dónde está todas esas finanzas o todos esos recursos que como personas ciudadanas están pagando a través de los impuestos entonces enfocarnos yo nada más diría en la transparencia de esas finanzas para poder tener una perspectiva clara el usuario o la persona que voltea a vernos muy bien diputado enrique velásquez algún planteamiento muchas gracias ha cumplido usted con una etapa y le deseamos lo mejor en los próximos días gracias gracias a usted Rocío Calzada Cárdenas licenciada Rocío Calzada Cárdenas a nombre del Congreso del Estado y particularmente de las y los diputados de la Comisión de Justicia así como de los integrantes del Comité de Participación Social le damos a usted la bienvenida estamos desahogando una más de las etapas de la convocatoria en la cual usted está participando para ocupar una de las consejerías del Consejo de la Judicatura y pues para cumplir con ella y el formato que hemos autorizado acordado le vamos a conceder un espacio de tres cinco minutos por la compresión y el número de participantes y que fuéramos y que fuéramos al punto esencial que más que una cuestión curricular que ya las tenemos y que ya la hemos analizado pues vayamos a la propuesta que usted tiene la visualización del funcionamiento eficacia no eficacia del consejo que propone que mejoraría como visualiza que le motivó a participar en esto tiene usted el uso de la palabra de acuerdo muchas gracias primero que nada es un honor comparecer ante ustedes a esta comisión a usted diputado a las personas aquí presentes del consejo del CPS este gracias a esta oportunidad este y de participar en este ejercicio constitucional ya 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 no me presento ya ya tiene los datos suficientes y necesarios y entonces pues inicio este es un reto es un reto el que representa asumir el más alto cargo del consejo de la judicatura por las implicaciones que tiene no solo en cuanto a responsabilidad sino a la necesidad y al reclamo social que existe en este momento de todos los rubros este dar más y mejores resultados y que no tengan que estar condicionados y solamente vinculados a la cantidad de recursos que se reciben sino además de que son importantes y que es de suma relevancia fortalecer y con el presupuesto constitucional que tuvieron a bien ustedes ya autorizar es necesario implementar más técnicas más acciones más estrategias vinculadas al cumplimiento de los objetivos primordiales que tiene este consejo y este ente uno de ellos está vinculado y que tiene que ver con la modernización del sistema que aunque ya hay esfuerzos importantes en los que se han encabezado y los mismos que ya han estado implementándose en programas pilotos y en algunos otros proyectos es de suma importancia para mí fortalecer y dotar de estrategias que tengan mayor alcance vinculadas y alineadas a la socialización no sólo hacia la ciudadanía sino también a todos los que forman parte del sistema judicial incluyendo los abogados litigantes y todas las personas hay algunos esfuerzos en este momento en programas pilotos para lo que tiene que ver con el expediente judicial con las demandas ya demandas en línea y hay ciertas resistencias todavía a efecto de por lo que tiene que ver las implicaciones de la firma digital los usos y costumbres todavía en muchos sentidos tienen que ver con que el papel es lo que vale sin tomar en consideración que estas herramientas y estos instrumentos no sólo nos ayudarían a dar un puntual seguimiento a los procesos en medida de que se desarrollen más y mejores sistemas y más y desarrollo más y mejores programas para abonar en la digitalización nos permitirían llevar un seguimiento puntual desde los órganos de vigilancia del día a día del avance del proceso judicial esto a través de sistemas de alertas de programas y desarrollos que implementen el seguimiento puntual en términos preestablecidos que tenemos por las normas y que muchas veces la acción o la omisión del cumplimiento de los mismos se vinculan a actos de corrupción y es imposible en el mundo de papeles identificar si no es muchas de las veces por una denuncia o a partir de un proceso distinto que están sucediendo este tipo de actos para mí una propuesta que insisto es fortalecer y destinar recursos a partir del presupuesto constitucional que ya cuenta el poder judicial es mucho más asequible poder planear a corto y mediano plazo poniendo metas y objetivos específicos que permitan dar el seguimiento a partir de estos órganos de vigilancia puntual del actuar de los funcionarios de la función judicial ¿no? esa es una de las principales y las prioridades yo soy convencida de que el uso de la tecnología como herramienta nos ayuda y nos abona de manera preventiva y a inhibir actos de acciones o misiones que estén vinculados con corrupción yo esa es una de las cosas que pondría como eje y bueno en base al tiempo establecido pues hasta ahí dejaría uno de los puntos que estamos específicos continuamos muy bien le vamos a hacer el uso de la palabra aquí al representante o integrante del comité de participación para que él haga su planteamiento gracias muchas gracias diputado Hugo Rocío buenas tardes buenas tardes conforme a tu plan de trabajo Rocío que presentaste al congreso y que revisó el CPS en relación con el combate particularmente al tema que ataña el CPS el combate a la corrupción cómo pretendes fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en el consejo de la judicatura pues uno es justo lo que acabo de exponer que tiene que ver con el uso de herramientas tecnológicas para el diseño de programas y sistemas que permitan la vigilancia no sólo física desde los funcionarios responsables de esta importante labor sino que abone al seguimiento desde en tiempo real a partir de la de la instrumentación y la aplicación de estas tecnologías para que pueda abonar yo soy una convencida que desde la propia acción y acompañado de acciones que podríamos tratar de fortalecer con la propia autonomía que tiene el Supremo que en algún punto yo había propuesto que es que exista la jurisprudencia en el Supremo Tribunal que tiene muchos años que no se da en medida de que los procesos y los sistemas logren estandarizarse con asuntos iguales bueno no iguales pero con condiciones similares en temas en términos jurisdiccionales en temas este el pues las resoluciones tendrían que ser prácticamente en el mismo sentido si logramos estandarizar los procesos previos es mucho más sencillo que podamos inhibir estos actos que normalmente están vinculados con con insisto las acciones o misiones por parte de los funcionarios judiciales para fortalecer o no yo abonaría en ese sentido muy bien muy bien diputado enrique velásquez si yo nada más y ustedes se dan cuenta es una profesional en todo el sentido de la palabra ella a mí me queda muy claro lo que está planteando sobre todo es muy puntual en el asunto de evitar el contacto entre personas y eso ayuda a combatir la corrupción tengo muchas de conocerla y me parece que es una exposición muy muy buena y no tengo más que felicitar muchas gracias muchas gracias muy bien diputado pues ya rocío calzada carnas usted ha cumplido con una de las etapas más que marca la convocatoria y le deseamos el mejor de los éxitos muchas gracias muchas gracias por la oportunidad gracias al contrario felicidades nos quedan tres nos quedan tres Iván Iqueros Maldonado si tengo una faltan tres Iván Iqueros Maldonado a nombre a nombre del congreso del estado y particularmente de la comisión de justicia las y los diputados así como integrantes del comité de participación social le damos a usted la bienvenida a esta entrevista que establece la propia convocatoria de la cual usted está participando para ocupar una de las macantes de la consejería del consejo de la adjudicatura y para cumplir con ella le vamos a conceder un espacio de tres a cinco minutos esperando contar con su comprensión con el objeto de que usted nos exprese más que cuestiones curriculares o personales sino el punto de vista lo que usted propone lo que usted considera que cómo mejorar cómo este órgano colegiado del consejo de la adjudicatura pueda ser más eficiente eficaz y qué es lo que usted nos está proponiendo adelante muchas gracias diputado un privilegio poder estar aquí ante ustedes ante este colegiado y poder presentar mi plan de trabajo propuesto este plan de trabajo estriba de la necesidad de la vinculación del consejo de la adjudicatura del estado de Jalisco así como el poder judicial en emprender acciones que puedan ayudar o coadyuvar en la prevención del delito en nuestro país actualmente lo que más nos duele lo que más le está pegando a la sociedad es la delincuencia y la inseguridad es por ello que todos los operadores del sistema penal están saturados ante esta situación y es necesaria la participación de todos los operadores del sistema penal en emprender acciones que puedan prevenir esta situación el principal problema creo viene desde la formación básica de la juventud entonces lo que se propone es hacer un programa educativo formativo desde educación básica que cree o genere una identidad cívica o civil es decir que los que los niños o los adolescentes de nuestra sociedad particularmente al menos por el momento en Jalisco que tienen dos grandes problemas uno es caer en las adicciones de la delincuencia y en un segundo plano ser parte activa de la delincuencia propia entonces desde el principio necesitamos fomentar informar a los jóvenes cuáles son las consecuencias de entrarle al tema de la delincuencia o el delito en cualquiera de estas dos vertientes la otra parte el segundo eje donde cae esta propuesta educativa formativa de la sociedad joven de nuestro estado estriba en que como operadores tenemos que fomentar o robustecer la identidad judicial si en dos vías también la primera es el funcionario del poder judicial tiene que ponerse la playera y tiene que tener orgullo de hacer el poder judicial eso nos va a dar servidores públicos honrados capaces que los hay y muchos y que van a dar lo máximo en el servicio y dos la formación de una identidad judicial hacia el exterior de la sociedad la sociedad no sabe que hace el poder judicial si por algo en alguna situación este dejan en libertad a una persona por falta de elementos de pruebas o en la etapa procesal que le corresponde a otra instancia penal de de la integración de la carpeta todo hay los jueces ya lo ya lo dejaron libre no entonces es tanto al interior la formación de la entidad judicial como a la percepción social externa y nosotros decirle a la gente qué es lo que estamos haciendo a qué nos dedicamos en primera parte y segunda mostrarle nuestra intención de ayudar a la sociedad o coadyuvar con ella para la prevención del delito eso creo que desde la posición de un gobierno abierto podemos cambiar la percepción de la gente que se tiene el poder judicial le vamos a conceder la palabra al integrante del comité de participación social para que haga su planteamiento muchas gracias iván bienvenido buenas tardes tomando en cuenta lo que planteas de tu plan de trabajo sobre la percepción primero el desconocimiento de buena parte de la sociedad de las funciones del poder judicial y segundo en el tema de percepción de que es relativamente sencillo echarle la carga negativa a los juzgadores en este tenor sin dejar de perder en vista que siempre en un proceso jurisdiccional hay uno que gana y uno que pierde y que quien pierde por lo general en un asunto de condición humana puede argumentar hechos de corrupción o algún otro por el cual perdió el caso independientemente de todo ello también es cierto que tenemos en la historia del poder judicial en el país no solamente en Jalisco casos que fomentan esta creencia a veces fundada sobre actos de corrupción del poder judicial desde el consejo de la judicatura como órgano de vigilancia como órgano interno de control como órgano sancionador en el poder judicial como hacer para cambiar esta percepción pero no solamente cambiar la percepción como hacer más eficiente esta parte que tiene bajo su potestad el consejo de la judicatura está facultado el consejo de la judicatura en su reglamento en su ley orgánica para la la gestión de acciones interinstitucionales entonces en base a lo que ya existe en la normativa propia se puede establecer desde una comisión algún programa obviamente aquí se requiere una actuación conjunta tanto de todos los operadores del sistema como de la Secretaría de Educación porque lo que estamos planteando no nada más es el poder judicial es el más golpeado porque es el último en la escalerita el juez es el último malo pero ya viene con todo un proceso entonces tenemos que empezar a implementar en una inversa la postura de cambiar todo este paradigma sin embargo también el gran fin blanco que estamos buscando para el bienestar de la sociedad es la formación de nuevas generaciones de una nueva educación con gobierno abierto y participación civil eso es lo que se está buscando desde insisto de la normativa que ya existe muy bien muy bien el diputado Enrique Velázquez bueno pues este lo felicitamos usted ha cumplido con una etapa más de la convocatoria y le deseamos la mejor de la suerte muchas gracias diputados buenas tardes gracias licenciado Iván con permiso Iván tome asiento licenciado Salvador González de los Santos a nombre del Congreso del Estado y también este particularmente la comisión de las y los diputados la comisión de justicia así como los integrantes del comité de participación a un amigo que conocemos a la mejor la mayoría le damos a usted la bienvenida a participar Salvador si verdad este pues sea usted bienvenido vamos a desahogar uno de los puntos o la etapa que establece la convocatoria de la cual usted está participando para ocupar una de las vacantes del consejo de la adjudicatura del supremo tribunal de justicia y para ese efecto más que alguna cuestión de curricular que tenemos ya aquí en nuestras manos y ya conocemos pues nos gustaría escucharlo sobre su punto de vista que propone como eficientizar fortalecer este el trabajo la eficacia del consejo de la adjudicatura que usted pretende formar parte tiene usted uso la palabra por un espacio de tres cinco minutos apelando a su comprensión debido a la participación de los demás compañeros adelante sí gracias muy amable primeramente bueno pues quisiera quisiera manifestar mi interés el poder el haber concursado a este a este cargo bueno pues atendiendo pues a que tengo cerca de 30 años en el ámbito de materia de justicia desde el otro lado de la procuración de justicia y considero cierto pues que tengo la suficiente capacidad para poder desempeñar un buen papel dentro del poder este judicial dentro de la consejería uno de los aspectos que quisiera manejar dentro del pequeño proyecto que hice fue básicamente en la parte administrativa referente a los a los recursos tanto humanos como financieros y de estructura ello porque porque a la luz de ahora que estoy litigando pues me doy cuenta de muchas deficiencias en los lados o de algunas deficiencias principalmente sea de personal sea de recursos económicos o incluso de infraestructura y me refiero particularmente en materia penal digo hay más jueces que salas y eso complica muchas veces que se puedan desahogar las audiencias con eficiencia porque hay ocasiones que lo citan a las 9 de la mañana y empiezan las audiencias a las 3, 4 de la tarde ¿por qué? porque no hay salas o las salas que hay algunas de ellas carecen de mantenimiento de los equipos de audiovisual entonces eso de alguna manera afecta la impartición de justicia y desde luego pues es una materia en la que yo creo que se debe atender por otro lado en Ciudad Judicial pues de igual manera hay juzgados que los ve uno repletos de gente en trámites otros no tantos aquí habría que ver pues cuáles son las causas o los orígenes bueno a lo mejor puede ser que algunos juzgados sean muy eficientes muy trabajadores a lo mejor hay algunos pues que no son tanto o será que algunos tienen más personal que otros o alguna otra situación que a lo mejor podría ser más delicada pues por efectos de corrupción que no creo que sea el caso entonces habría que hacer un análisis conceptual de todo esto para poder atender directamente todas estas problemáticas lo digo desde desde el punto de vista de usuario que a final de cuentas se refleja en la debida impartición de justicia por otro lado pues la capacitación creo que la capacitación es importante la capacitación debe de ser considero que no debe ser opcional debe ser obligatoria para todos los jueces sabemos que las leyes se están reformando los criterios se van cambiando y deben de estar plenamente actualizados los jueces en cuanto a las nuevas reformas que hay en cuanto a los nuevos criterios que hay tanto de la corte como del circuito para poder aplicar una debida y adecuada justicia a los justiciables por lo tanto consideraría que cuando menos deberían de tener algún curso obligatorio al año o dos para poder permanecer dentro o ser ratificados en sus diversos cargos y por otro lado ocurre de que hay muchos jueces que son del orden civil y por alguna cuestión los cambian a materia penal yo creo que todos los jueces en su materia pues son expertos me queda claro que la mayoría pues son abogados y deben de conocer pero su especialidad es una y yo creo que si debe de haber adscripciones pero considero que debe ser dentro de la misma materia que manejan por otro lado aunque si bien es cierto los métodos alternos no es un área que corresponda al consejo de la judicatura yo creo que es un área de oportunidades que se debe de explotar ello con el ánimo de bajar los niveles y cargas de trabajo de los distintos juzgados aquí que es lo que veo que hay muy poca promoción hay muy poca difusión respecto a la resolución de los conflictos por la vía de lija incluso en materia penal pues a veces se los mandan a la oficina que está ahí pero no hay un poder no hay un convencimiento por parte de la autoridad judicial de sugerirles que vayan y traten de arreglar primeramente su problema por esta vía desde luego que eso bajaría sustancialmente las cargas de trabajo y por supuesto creo que eficientaría mucho más la función jurisdiccional muy bien digo creo que no, no, no bien, bien le vamos a ceder el uso de la palabra al comité de participación social para que haga su planteamiento yo más que un planteamiento felicitarlo el licenciado Salvador por participar creo que su participación enriquece en verdad este proceso de designación de los consejeros de la judicatura más con su alta expertis que ha tenido en la procuración de justicia y que bueno que ahora se interese en el tema de la administración y de formar parte del órgano de control y de vigilancia de todo el personal pero particularmente de los juzgadores con el que usted le ha tocado durante toda su vida este litigar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado muchas gracias muchas felicidades diputado enrique velasquez vamos a saludarlo al licenciado gracias a mí me llama la atención en su plan de trabajo lo que plantea usted de en qué consiste el sistema de audiencia ciudadana si nos podría explicar y cuáles eran los objetivos o los fines me parece que es algo interesante esta parte sería muy importante desde mi punto de vista para poder acercar el poder judicial a la ciudadanía en qué consiste esto o cómo se podría manejar este esquema se podrían hacer audiencias puede ser en ciudad judicial o en distintas regiones en donde se atiende específicamente a la víctima o en todo caso a los actores porque comúnmente los jueces reciben a los abogados reciben a los representantes pero no escuchan directamente a la persona que pues que lleve el asunto o que tiene el asunto y hay que decirlo con todas sus letras muchas veces los abogados les platican les dicen les sacan dinero a sus clientes y qué es lo que pasa pues le echan la culpa al juez le echan la culpa al secretario le echan la culpa a todo mundo o hay veces que no está trabajando debidamente el juzgado de la zona de la región donde se lleva el asunto y pues muchas veces no se dan cuenta los órganos de control los órganos de control para poder atender esas esas debilidades que se está viviendo en esa parte o en esos juzgados o en esas regiones desde mi punto de vista es muy importante una acercarse a la ciudadanía escucharla y desde luego tomar cartas en el asunto es decir si alguien se queja de algún proceso indebido pues dale seguimiento y hasta que se concluye ese proceso o hasta que quede satisfecha la persona o hasta que se sanciona quien se tenga que sancionar o incluso hasta que se denuncie al abogado que indebidamente está pidiendo dinero más que nada es esa parte de acercarla el consejo a la ciudad hemos agotado esta entrevista y usted ha cumplido con una de las etapas establecidas en la convocatoria y le deseamos lo mejor de los éxitos me gusta saludarlo gracias andale una muy tranquila licenciada normangélica Lomelí Barajas a nombre del congreso del estado y de los diputados integrantes de la comisión de justicia así como de los de comité de participación social le damos a usted la bienvenida esta entrevista obedece a dar cumplimiento a una de las etapas que establece la convocatoria de la cual usted está participando para ocupar una de las vacantes del consejo de la adjudicatura del supremo tribunal de justicia y para tal efecto hemos acordado otorgarle un espacio reducido de tres a cinco minutos como a todos debido al número de participantes y demás pero que nos fuera puntual en sus planteamientos más de que cuestiones curriculares o personales nos dijera qué propone qué la motivó a participar aquí qué visualiza del funcionamiento de la estructura del fortalecimiento eficiencia eficacia de lo que es el consejo de la adjudicatura tiene usted el uso de la palabra muchas gracias buena tarde diputados personas invitadas a esta comparecencia soy la jueza Norma Lomelí mi trabajo sobre la eficiencia de la impartición de justicia lo centré sobre una ruta de trabajo que se refiera a la satisfacción eficaz de las y los jaliscienses respecto del trabajo del consejo de la adjudicatura con relación a la impartición de justicia y lo centro en tres puntos lo primero tiene que ver con la justicia alternativa mi propuesta es que sea obligatorio de jueces y jueces prepararse en esta materia incluso certificarse como mediadores para que tengan una capacitación profesional al respecto y que al momento de llegar ante un tribunal se agote esta forma con las partes explicarles las bondades y beneficios que tienen para cada una de las partes el terminar su conflicto sin necesidad de llegar a un procedimiento esto con la finalidad de varias situaciones positivas para todos uno sería agilizar los procesos despresurizar incluso el trabajo y los juzgados tendrían trabajo de hechos delictivos de impacto social más alto respetando siempre lo que establece el 17 constitucional la voluntad de las partes claro sin presionar pero también ahorraríamos personal humano y material y sobre todo principalmente abonaríamos a una justicia de paz que considero que con esta situación de que las personas puedan agarrar su conflicto sin un proceso abona a una reestructuración del tejido social eso en este punto y abonar también a que la ciudadanía no conoce mucho sobre estas salidas alternas considero que pudieran hacerse cápsulas información para que lo conozcan no solamente cuando ya están en el problema y que a veces piensan que esto no es en su beneficio conociendo de una manera general las partes pudieran acceder a este punto como segundo de los puntos de trabajo tiene que ver con la justicia y los grupos de atención prioritaria al respecto propongo que se realicen conversatorios entre juezas jueces del estado de Jalisco desde la comisión de impartición de justicia para las mujeres niños y adolescentes entre jueces incluso invitar personalidades para tratar de unificar criterios no de fondo del asunto que sabemos que eso tiene que ver ya con una facultad potestativa de los juzgadores pero si en cuanto a las herramientas a la forma en que se deben tratar a todas estas personas que se encuentran dentro de grupos vulnerables y que en ocasiones unos juzgadores hacen una cosa otros hacen otra cosa no obstante que tenemos protocolos al respecto considero importante en este punto también capacitarnos solo a los juzgadores que no lo conozcan considero que la mayoría los conocen pero si a su personal pues ellos son los que tienen este acercamiento con todas las personas que van a participar dentro de un procedimiento y que tengan esta atención adecuada en este mismo punto planteo también como trabajo continuar y consolidar un trabajo que se ha venido realizando dentro de la comisión actualmente esta misma comisión se creó una herramienta muy importante precisamente en lo que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes que fue una cámara GESEL que se encuentra dentro del primer distrito judicial en materia penal y que esto aún es una herramienta que se encuentra ajustada a lo que establece el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia esta herramienta debidamente utilizada que lamentablemente en el momento no se utiliza por todos los juzgadores permite que niños, niñas y adolescentes que están inmiscuidos en un procedimiento puedan emitir una declaración sin necesidad de ser revictimizados esto ayuda también al juzgador a que escuche de manera clara sin necesidad de que sea por preguntas no tiene acceso ni visual ni escucha a nadie solo es a través de un psicólogo que en todo momento está cuidando que ese niño o niña adolescente no sea perturbado y que esto más que justicia venga a perjudicarle considero que es muy importante preparar a los jueces que aún no lo conocen que le tienen un poco de reticencia porque si es un poco más de trabajo utilizarla y también al personal pues este protocolo establece que al utilizar esta cámara y contamos con sala de espera y todo lo que establece el protocolo los niños nunca ven ni siquiera un policía con todo lo que se tiene que hacer previo a su declaración ellos llegan están apartados no ven policías no ven a las partes y esto ayuda a que puedan emitir una declaración correcta pero sobre todo cuidar esto abona a la progresividad de los derechos de niñas y adolescentes como tercer punto de mi trabajo es la justicia abierta propongo que se realicen cápsulas informativas medios cápsulas información en redes que tenga que ver con el trabajo que se realiza dentro del consejo de la judicatura del estado en áreas como la administración disciplina vigilancia carrera judicial claro dentro del marco legal y lo que sea permitible hacerlo público para que la ciudadanía observe que exista una transparencia de la labor que se lleva a cabo lo que abona evidentemente a una buena gobernanza y a esta transparencia que considero ayudaría mucho a la credibilidad de la ciudadanía a la eficaz imprección de justicia eso es en cuanto a mi trabajo pues comentarles que si me gustaría mucho ser consejera juez tengo 25 años en el poder judicial inicié desde territoria pasé por todos los puestos logré ser juez y sería para mí un gran honor ahora tener esta responsabilidad y poder hacer efectivo todas estas ideas que tengo para que poder apoyar en las áreas de mejora que he observado dentro del consejo y que pudieran con acciones reales ayudar a a eficientar esta impartición de justicia y la credibilidad de la sociedad muy bien muy bien le vamos a ceder uso a la palabra al integrante del comité de participación social gracias estimada maestra Norma muchísimas gracias yo no le voy a hacer una pregunta la voy a felicitar por la claridad y la estructuración de su participación en verdad de las mejores tal vez la mejor que hayamos tenido el día de hoy y en verdad ojalá pueda acceder al cargo porque me queda claro que tiene alta claridad de lo que necesita el consejo de la judicatura desde su expertise profesional como representante de las y los jueces en el estado de Jalisco gracias diputado Enrique Velásquez me ganó el comentario el representante del comité la verdad es que se nota que conoce el poder judicial que efectivamente eso que dijo lo último de que ha pasado por diferentes puestos usted sabe las carencias que puede tener las ventajas que se pueden aprovechar yo creo que en el poder judicial hay gente muy preparada y una muestra de ello es usted me queda claro que es una yo tenía una pregunta para usted pero en su exposición la respondió y me quedó muy claro el planteamiento y no me queda más que felicitarla yo no tenía el gusto de conocerla así en persona yo sabía de usted y me da mucho gusto de escuchar a gente así como usted le deseamos mucho éxito gracias también la verdad es sumarnos a los comentarios que hacen aquí nuestros compañeros y yo sí creo en la carrera judicial o igual quien definitivamente eso hace mejor las instituciones eso motiva a quien forma parte de ello y usted tiene esa experiencia como aquí el diputado nos lleva a la delantera de ser estamos igual estamos empatados pero la verdad es que tener una toda una vida en una institución ayuda a conocer sus debilidades y sus fortalezas y estamos en una época una etapa importante de cómo fortalecer las instituciones para que sean también más eficientes y más eficaces usted ha cumplido con una de las etapas más de la convocatoria y le deseamos el mejor de los éxitos muchas gracias buena tarde muchas gracias pues compañero muchas gracias concluimos concluimos hubo nada más dos resistimientos que son los que tienen que ver cuando estamos en Bable sin duda se comentan los pasillos yo quisiera que me toque en la sede sí están tres todavía compañeros más y Gracias por ver el video.